Ya en la recta final de los EFI Awards México 2022, desde nuestra cobertura de Rose Reef, estamos una vez más con... Mariano Serki, co-founder de Isla Ciudad de México. Muy bien, muchas gracias. Te volvemos a entrevistar porque han tenido más premios de la vez pasada que te entrevistamos hace unos minutos. Platícanos, ¿qué ganaron? Bueno. Digo, en total. Ganamos un oro, tuvimos tres finalistas, un oro y un bronce. El oro fue en la categoría Solución Omnicanal y el bronce fue en la categoría Snacks. Los dos fueron para... Extra Flaming Hot. Para Pépsico. Exacto. ¿Qué representa para ustedes como agencia haberse ganado estos premios de eficacia? Bueno, particularmente lo que tiene que ver con la categoría Solución Omnicanal es como... La verdad que es un orgullo muy grande porque es una marca que está buscando generar campañas integrales, en busca de un consumidor que hoy puede estar perdido en la abundancia de medios que tenemos. Entonces me parece que ahí hay como, de alguna manera, una representación de una agencia que empezó trabajando con el mindset de una consultora de negocios, pero que al mismo tiempo diseñó metodologías full funnel para poder lograr resultados en negocios como estos. ¿Qué hace Isla Distinto de otras agencias, de otras... Sí, de otras agencias que, por ejemplo, que han ganado el día de hoy? O sea, ¿por qué trabajar con ustedes? Bueno, a ver, yo creo que todas las agencias que han ganado el día de hoy son muy buenas. Las valoro mucho. En nuestro caso, nuestro modelo tiene que ver con un modelo de agencia creativa, con el mindset de una consultora de negocios. Y creo que lo que nos hace diferente es los perfiles de gente que tenemos, la manera de encarar el negocio de los anunciantes, la manera de trabajar los procesos y las metodologías que desarrollamos para empezar siendo la agencia más creativa, más estratégica y terminar en este proceso full funnel que creo que tiene que ver con esta convergencia de una agencia que trabaja en la intersección de creatividad, data, tecnología, estrategia y consumer insight. Y por eso también es importante este tipo de premios, porque es como no solo es creatividad como sin sentido, también es con un sentido de eficacia, estrategia. Sí, creo que este premio lo que viene a hacer es a validar esta idea de ser una agencia con el mindset de una consultora de negocios. Bueno, ok, ¿qué tan buenos son cuando se habla de negocios? Bueno, este oro de alguna manera es una razón para creer. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Jessica, a vos. Felicidades. Gracias.